Allá en Estados Unidos, administración deportiva, cuidado, viene Ronaldinho, mete balón, muy elevado, buscaba Martínez, ¡amátense! ¡El carétaro! ¡Sí! El gol es negro y azul, el gol es del número 4, Dionisio Diches Calante. Ya hace rato había anunciado un disparo, aquí lo hace en el área, ¡Chincas! ¡Elecruz Osorio! ¡Se lanza valientemente! ¡Nadie alcanza a tapar ese balón! ¡Molestia del cuadro bajo de Monarcas! Y así cuando parecía no sucedía nada, en medio de las piernas viene el remate. 30 minutos, primera mitad, Monarcas 0, Querétaro ya gana. Espantosa la marca de Monarcas en cuadro bajo a la pelota detenida. Ahí veíamos como el... ...para...